King Records So Romante estoy Esto es party Es el cantante del ghetto Tú sabes quién Soy un bailo va pa' que no olvides cuánto te pienso Me está llamando por FaceTime Diciéndome que qué estoy haciendo Yo no sé por qué me celas si no te veo hace tiempo Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Muerte que te escribo de noche y de día Y tú no quieres contestar Quiero decirte toda la verdad Que te amo con sinceridad Me paso metido en el WhatsApp Solo veo tu visto y nada más ¿Qué será que me estás empezando a olvidar? Quiero que tú sepas que te amo más Quiero decirte cuánto te adoro Que de que te fuiste me quedé solo Poco a poco siento que me ahogo Con esta soledad Con esta soledad yo me vuelvo loco Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Las noches son largas cuando no estás Las noches son tristes cuando te vas A veces quisiera volver para atrás Pero es muy tarde y sé que te vas En el corazón existe el dolor Pero no hay perdón Lo siento mi amor Yo no fallé Fuiste tú quien falló Y eso en el fondo sí me dolió Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Dime mujer si te sigo pensando Te voy a ver que estoy que me muero en verte otra vez ¿Cuál es tu intención si hasta es un juego mami? En estar jugando no es saludable Papi y mami me lo decían Y yo bien enamorado ni eso veía Ahora me hirieron pues mala mía Ahora me hirieron pues mala mía En mi mente tú siempre estás Cada día que pasa no te puedo olvidar Quiero estar contigo no con nadie más Y que nuestro amor dura una eternidad Yeah yeah Te lo dice el Joey Darien Maximil Desde Machala para el mundo Desde Machala para el mundo Desde Machala para el mundo Las cumplas No me 在 ¡5 Gracias.